Carlos ¿Cómo estás? Mira, te invito a que nos vayamos directamente a Curazao es más, mira, aquí en este lugar es donde quedaba la oficina del Banco de Lorenoco aquí arriba bueno, estamos en el marco de lo que es el procedimiento de quiebra y yo creo que a nuestros clientes, a nuestros seguidores, es importante decirles esas comunicaciones que tienes allí ¿Qué son? Bueno, la primera de ella fue enviada en fecha 22 de febrero de este mismo año, obviamente al comité de acreedores ya del Banco de Lorenoco no sé si se nota Sí, de todas maneras, esto lo vamos a poner para que se pueda bajar donde le señalamos una serie de puntos que van a ser del conocimiento del tribunal que lleva la quiebra, el tribunal de la causa y adicionalmente mostrábamos las primeras apreciaciones sobre un análisis más detallado del plan de composición es decir, oferta de pago que realizaba el llamado grupo cartera que no es otra cosa que eran dos empresas accionistas del Orinoco hoy en quiebra que son carteras de inversiones de Venezuela y el Banco Occidente Sí, este es de contenido principalmente jurídico y ese otro Este fue consignado en fecha el 4 Sí, sí, el que está el 4 de marzo recientemente recientemente hace dos o tres días en el cual sí se especifica en 16 páginas bien clarísimas y precisas nuestra consideración de ese plan de composición u oferta de pago que ellos hacen y la contraoferta nuestra en tres modalidades Háblanos un poco de eso mientras vamos avanzando En primer lugar el plan de composición para resumirlo rápidamente es lo que ya comentamos en programas anteriores si mal no recuerdan ustedes en el cual decíamos que estaban haciendo una oferta caramba que inclusive en algunos de sus aspectos o sus aristas son ofensivos contra ustedes mismos contra los depositantes y en segundo lugar hacían unas informaciones que se las tenemos y las tomamos para la contraoferta en ella en el plan de composición se recuerdan ustedes que era pasar la acreencia de un volumen de acreedores que de paso están siendo representados y no vamos a caer en el problema de los mandatos que ellos mismos están solicitando pasarla ese monto que sumaban o establecieron ellos en 500 y tantos millones 516 millones si mal no recuerdo al Boy Bank le hemos señalado ya que el Boy dejó de ser Manc el Boy es una empresa una empresa comercial no más que cualquier otra que fue tuvo licencia bancaria bueno aquí es algo bien importante que yo quería mencionar que es esto está dirigido como estamos hablando al comité de acreedores es correcto y de este contenido pero ya digamos en un formato ya más jurídico en el sentido que va a ser destinado al tribunal de la quiebra sobre temas que deben resolverse con anterioridad a cualquier decisión en respecto del plan de composición y con vista a documentos probatorios de todo lo que hay allí alegado mira aquí hay un artículo que es el 140 de la ley de quiebras de Curacao y porque es importante tenerlo presente porque él es el que dispone cuáles son los porcentajes que deben reunirse para la toma de una decisión cualquiera sea digamos de arreglo que son tres cuartas partes es decir el 66,66% de los acreedores y un 75% de los sí eso tiene mucha lógica Roberto ¿cómo incide eso en la parte financiera que hemos visto allí? en primer lugar lo primero que estamos viendo es que falso lo que ellos afirman en su propuesta o plan de composición de que ellos ya dominan y que aquel que esté de acuerdo el que esté en desacuerdo e incluso el que no hable tendría que someterse a ellos lo que ellos dicen que ya los tienen los porcentajes pues debemos decirle a ellos como se lo dimos por escrito y que a esto les llegará obviamente a ambas accionistas del Banco de Loninoco podemos decirle a ustedes porque ellos no llegan a los porcentajes no solamente eso sino que de esas propias declaraciones lo que puede quedar es lo que siempre hemos venido señalando que son un grupo financiero es decir una unidad económica con las consecuencias que eso lleva es que aún incluyendo a su propia empresa y personas relacionadas ellas no están llegando al porcentaje que requiere la ley eso es importante señalarlo además de otros aspectos que son lo de las impugnaciones de empresas relacionadas que eso va a afectar por supuesto el porcentaje el porcentaje también de representaciones con conflicto de interés que va a afectar así es entre otras y por ejemplo el problema que nos debíamos algo de la transferencia de acreencia de los montos reconocidos de acreencia al BOI banco cuando el BOI ya no es banco así es fácil no es banco no es banco y no puede recibir eso vamos a pasar a un tema bien interesante porque viene nuevamente el tema de las representaciones ejercidas por estos profesionales todos estos datos y toda esta información viene del propio expediente de la quiebra es decir que es público y de la propia reunión del 11 de diciembre del 2023 que tú estuviste presente y que hemos comentado y estuvimos el grupo de abogados representantes ya lo sabemos ¿por qué es importante esto? por lo que veníamos hablando de que si son un grupo van a tener unas consecuencias jurídicas distintas van a tener digamos un orden de pago para relación distinto y por supuesto el voto el voto en asamblea va a cambiar tema que creo que empieces tú a hablar con esto todo arranca si no recuerdo usted nosotros siempre hemos alegado nuestros escritos a todo punto que esto constituye un grupo financiero el grupo financiero BOD reconocido inclusive por la autoridad bancaria venezolana incluso ellos mismos date cuenta que siempre se identifican como grupo financiero BOD y están aquí mira aquí tenemos todos los bancos del internacional las tarjetas de presentación la que utilizaba y mucha gente nos ha dicho mira ahorita cómo es eso que se llama grupo cartera ellos mismos son los que se denominaron grupo cartera autonominaron grupo cartera correcto pero nosotros hemos ido un poco más allá y en este desarrollo que ustedes van a ver lo hemos llamado grupo Vargas porque digamos que el beneficiario final es este señor que se llama Víctor José de Jesús Vargas y la usquín claro pero entonces a mí me dijeron y tú dirás que hay aquí mira no porque es interesante esto porque incluso gente que trabaja en el sector farmacéutico me dijo Roberto es que si tú hablas del grupo Vargas lo puedes confundir con el grupo Vargas del acta entonces o lo puedes confundir con había un señor que era artista que se llama Alberto Vargas entonces para no evitar para evitar que vayan a pensar que estamos hablando de otro Vargas yo creo que nos podríamos referir ya como grupo Vargas y Roquín sí claro para que no haya duda de que estamos hablando de este caso estamos hablando con claridad seguimos un poco más adelante porque también me habían preguntado que les explicara algo y me decían Roberto ¿qué es un skin? porque ya está empezando a hablar de que es un skin esquema un esquema date cuenta que tienes esquema de colores esquema de planificación de un contrato y skin mucha gente porque en inglés suena muy parecido a otra palabra que se llama scam es decir scam es también trampa engaño fraude y entonces mira tú estás diciendo que esto es un fraude no 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 estamos hablando del skin el esquema el esquema porque hay un skin que se va a llamar que hemos visto que se pudiera llamar el skin BOD Vargas Iroquín Valentín Banco del Orinoco ¿en qué consiste más o menos ese skin y lo vamos a explicar en nuestros requerimientos anteriores? sí claro bueno es que todo está coordinado en una serie de instituciones bancarias del Caribe regidas cuya lo hemos comentado una ley muy cuestionada hoy en el mundo de la banca offshore por las implicaciones que tienen y todo pues significa un cruce cartera una serie operación y con la hermana mayor de Caracas de Venezuela y en el caso específico del skin que me estaban preguntando que si era un scam o era un skin yo les dije mira aquí lo que estamos viendo es que están tratando de agarrar un número de votos y un número de activos o de acreencias como pretender hacer ver que pueden decidir lo que quieran en ese plan de descomposición y así lo plantean abiertamente en forma prepotente ese skin a la luz de lo que están pretendiendo hacer yo creo que se está yendo desmontando y en eso va a estar pueden perfectamente leer estos escritos que los vamos a poner ya en la página donde ponemos para descargarlos y nos gustaría entonces llamarlos a la reflexión de a todas aquellas personas que hayan otorgado esos mandatos en los cuales existe abierto conflicto de intereses pregúntenle y busquen a sus abogados no tienen por qué ser nosotros hay muchos abogados que están llevando esto a ustedes abogados que están llevando y formamos parte de este grupo de apoyo este material creo que puede ser de interés esa reunión de diciembre del año pasado se determinó que hay 571 acreencias registradas es decir hay 571 acreedores que no se hicieron apoyar por ningún abogado el problema es cómo van a ejercer esos votos esos votos con la presencia o con la representación de alguien por favor los que tengan esos registrados preséntense o denle el poder la representación a un abogado de su confianza puede ser cualquiera podemos ser nosotros podemos ser ellos mismos que hagan un acto acto de presencia esa reunión el 27 de mayo del 2024 creo que se fijó a las 10 y media de la mañana en Willestand la capital curazado en el tribunal de primera instancia en lo comercial bueno Carlos seguimos entonces con el caso seguimos seguimos informando y luego le vamos a desagregar en detalle las contrapropuestas nuevas es falso de toda falsedad que la única manera de pagar esto la deuda que tiene con ustedes el grupo Vargas y la busquín es a través de un fideicomiso cuya realización es a 5 años ellos pueden pagar de inmediato si es así si es lo que ellos dicen si es así si quieren pagar tienen como si quieren pagar se lo decimos como decidan y ustedes pueden hacerlo valer con su voto no dejen de estar ahí así es a menos que esa información no es tal y había más pasivos que activos con sus consecuencias por supuesto pero si no tienen más activos como ellos dicen que tienen para pagar entonces estamos ante un evidente quiebra y en este caso yo me atrevo a decir desde ya que una quiebra fraudulenta donde deberíamos nosotros mismos presentar al juez y solicitarle que así se declare en el caso de que no se llegue a un arreglo por eso por eso la importancia de el balance de liquidación ver la composición de la cartera que no se ha visto cuáles son esos valores de que están hablando cuál es la naturaleza la calidad de la cartera quién hizo la debida diligencia determinar el precio de esa oferta pero es cierto que tienen mil trescientos millones mil trescientos cincuenta millones y un par de meses se van a pagar algunos algunos arreglos aquí se registraron 823 millones como acreencias a pagar de los cuales una buena parte nosotros cuestionamos más de ciento cincuenta millones los que están allí registrados por ser sus empresas empresas relacionadas el propio Víctor Vargas Víctor José de Jesús Vargas y la Uquín está allí bueno ellos pretenden cobrar en las mismas condiciones que ustedes bueno ahí quedan los escritos y atentos para las próximas actuaciones así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!